Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, rechazó las acusaciones del candidato del PRI a la alcaldía de Guadalajara, Eduardo Almaguer, quien acusó a alcaldes de Movimiento Ciudadano de orquestar campañas de calumnias a través de sitios web dedicados a producir noticias falsas. Todo con dinero público. Ante esto, Lemus aseguró que su administración no ha dado ni dará un solo peso a la creación de sitios web dedicados a desinformar a la población y agregó que es el PRI la principal fuente de malas noticias en Jalisco. En otras noticias, tan solo en los últimos dos años la colaboración entre la Fundación Apadrina un Transplante y los Hospitales Civiles de Guadalajara consiguió concretar el trasplante renal de 9 mil personas. Cifra por encima del promedio nacional de Jalisco, que es el PRI. Mismo que arroja 3 mil trasplantes por año. Aun cuanto en México, la lista de espera de donación de órganos es de 21 mil personas. Así lo detalla el director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. Escuchemos. 21 mil personas en nuestro país están en espera de un trasplante, de los cuales 13 mil aproximadamente están esperando un riñón. En nuestro país se realizan 3 mil trasplantes anuales y si hay 13 mil personas en espera, el próximo año habrá posiblemente 500 más y si consideramos entonces que el número de trasplantes que se realizan no llegan ni siquiera a la cuarta parte de la necesidad que tiene nuestro país, pues este número se va a seguir haciendo verdaderamente dispar en términos de la demanda y en términos de los trasplantes que se realizan en nuestro país. La Fundación Apadrina Un Trasplante busca conseguir padrinos para el acompañamiento financiero de los pacientes, así como fomentar la cultura de la donación de órganos entre los mexicanos. Hasta aquí la información, muchas gracias, quédense en Canal 44.